Paz y alegría en los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Hoy es miércoles 2 de septiembre. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Luca, capítulo 4, del 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La señora de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús y Él, imponiéndole las manos sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente, se fue al lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando le encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El Evangelio de hoy nos presenta lo que podía ser un programa en la vida diaria de Jesús. Al salir de la sinagoga, cura de su fiebre a la suegra de Pedro, impone las manos y sana a los enfermos que le traen, libera a los poseídos por el demonio y no se cansa de ir de pueblo en pueblo anunciando el reino de Dios. Buen programa para un cristiano y sobre todo para un apóstol al salir de la sinagoga, o sea, al salir de nuestra misa o de nuestra oración. Nos espera una jornada de trabajo, de predicación y evangelización, de servicio curativo para los demás y a la vez de oración personal. Desde luego, el reino ya está aquí. Ha empezado a actuar la fuerza salvadora de Dios a través de su enviado Jesús. Buen programa para un cristiano y sobre todo para un apóstol de estos últimos tiempos, al salir de la sinagoga, o sea, al salir de nuestra misa o de nuestra oración. Podemos revisar los significados que aparecen aquí en este Evangelio. Jesús, primero, en medio de una jornada con un horario intensivo de trabajo y dedicación misionera, encuentra momento para orar a sola. Segundo, no quiere instalarse en un lugar donde lo han acogido bien. También a los otros pueblos tengo que anunciarle el reino de Dios para que evitemos dos peligros, el activismo exagerado descuidando la oración y la tentación de quedarnos en el ambiente en que somos bien recibidos, descuidando la universalidad de nuestra misión. Cristo, evangelizador, Cristo, liberador, Cristo, hombre de oración. Fijo nuestros ojos siempre en Él, que es nuestro modelo y maestro. Aprenderemos a vivir su mismo estilo de vida, dejándonos liberar de nuestras fiebres y ayudando a los demás a encontrar a Jesús, su verdadera felicidad. Amado Señor, muchas veces nos cerramos en nuestros restringidos límites sin lanzar la mirada a nuestro alrededor. Señor, a la luz de tu palabra, concédenos hoy superar nuestra miopía y salir siempre al encuentro de los demás en tu nombre. Amén. Amén, que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.